En el marco de las restricciones sanitarias que hay, son muy pocas las cosas que podemos hacer. En el marco de la Semana del Día del Abogado, que es este domingo, aprovechamos a la gente y recordarle que saludo a su abogado de confianza y a todos los amigos y familiares abogados y abogadas. Y bueno, en ese marco se hizo sorteo de importantes premios, viaje a Bariloches, se ha sorteado un televisor, cafetera, tablet, distinto tipo de cosas. Y junto con esa actividad van a ser publicados en la página web del colegio todos los ganadores. Lo transmitimos a través de la plataforma Zoom y también a través del canal de YouTube del colegio. Y acá tuvimos simplemente la presencia del escribano, los dos testigos que se requieren y una de las secretarias administrativas del colegio que fue quien la encargaba de revisarlo. Obviamente lo lindo de este tipo de cuestiones es poder hacerlo en una cena o con público o de alguna manera, pero bueno, tratamos de adaptarnos y de moldarnos a los momentos que vivimos donde tenemos absolutamente todo lo que es social restringido. Los ganadores los vamos a publicar en la página, seguramente lo vamos a dar a conocer también a los medios y la entrega va a ser la semana que viene, todavía no sabemos si el día miércoles o el día jueves, pero se va a hacer la entrega la semana que viene, una vez que terminemos con todas las actividades del día del abogado. De todos modos, ¿había mucha gente conectada participando de alguna manera de este sorteo? Sí, creo que los ganadores ya saben todos que han ganado. Tuvimos un caso muy particular de una chica que jugó ayer y hoy participó ella, la colega, en su segundo día como matriculada ya ganó el televisor color, así que es una nota, valga la redundancia, de color.